Hola, mi nombre es Lourdes Villagómez y soy artista visual. Mis obras normalmente hablan sobre la cultura y la tradición de México. Lo que me inspiró para hacer este mural fue poder transmitirle a la gente que está aquí en el instituto un poco de paz, un poco de armonía y de bienestar en general. Definitivamente creo que los colores, las formas y el arte transmite y puede cambiar la actitud de las personas. Smart es la libertad que nos dan la innovación y alta calidad. Transform Smart. Innovación que inspira y transforma.